Buenos días chivetes, desde Tangamanga, San Luis Potosí, Jonathan Bracamonte del Centro Terapéutico Spa Mejora presenta El Parque Tangamanga es un área boscosa ubicada en el poniente de San Luis Potosí Cuenta con dos lagos y árboles que fueron plantados en los años 80's En él se encuentran museos regionales, unidades deportivas, centros culturales, zoológicos, balnearios, canchas deportivas, entre otros Es por ello que forma parte importante del paisaje e historia de San Luis Potosí Actualmente se le considera el segundo parque urbano más grande de México, tan solo después del bosque de Chapultepec Continuamos en el Parque Tangamanga, una exposición de la Policía Federal Es un Boeing 727 para salvaguardar el patrimonio nacional Preservar y salvaguardar el bienestar de nuestra patria Y ayudemos a generar conciencia y a hacer un mundo, un México más seguro Para que todos podamos estar así como esa familia En familia, los niños, seguros Hagamos ejercicio Seamos ciudadanos de calidad Cuidemos a nuestras familias Cuidemos a todos los seres vivos Y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vive México! Gracias.